¿Quieres gestionar las adopciones desde MiBuki y utilizar nuestro formulario pre-adopción? Te enseñamos cómo hacerlo. Accede a la pestaña Contactos, Animales en MiBuki Pet Center. Verás que aparece el listado de los interesados en adoptar. Si crees que la persona interesada es buen candidato, pincha en el botón Iniciar proceso adopción. El usuario recibirá automáticamente por correo electrónico un aviso por parte de la protectora solicitando que rellene el formulario pre-adopción en MiBuki. Para ver los procesos de adopción abiertos, accedemos a la pestaña Adopciones, Procesos abiertos. Nos aparecerá el listado de todos aquellos usuarios interesados en adoptar a los que hemos considerado como buenos candidatos. Si el usuario ha rellenado el formulario pre-adopción, podremos descargarlo y ver sus respuestas. Y para finalizar, si el interesado adopta al peludo por el que se interesó, pinchamos en el botón Confirmar adopción. Si al final no lo adopta, pinchamos en Descartar adopción. Si quieres ver el listado de todas las adopciones de la protectora, pinchamos en la pestaña Adopciones adoptados. Podrás volver a descargar los formularios pre-adopción de los adoptantes. Una pasada, ¿a que sí?